Respecto al aporte cultural, es indispensable para nuestros hijos, para nuestros niños, el futuro de ellos, el desarrollo de nuestra región, que tengamos estos espacios que generan mucha comodidad y mucho bienestar para la región. Va a ser un lugar en el que quizá vamos a conocer a muchas personas nuevas, vamos a tener discusiones que no hubiéramos tenido en un bar o que no hubiéramos tenido a las 12 de la noche en un lugar bailando reggaetón, sino que va a haber un espacio un poco más apto para temas culturales, temas artísticos, hablar de filosofía, hablar de autores y hablar de muchos otros temas que uno no tiene la oportunidad de hablar en cualquier parte de Ibagué. Una librería a la que pueda llenar la gente y como la han descrito, tomarse un café, participar en un club de lectura, en eventos de tipo académico, pues todo eso es muy interesante y me parece que puede ser muy bueno para la ciudad de Ibagué.